de repente un día en un segundo otras muchas horas de reflexión paseando ejercitándose o simplemente sentado nace, por sorpresa, con fuerza, explosiva pero nace, original, divertida o revolucionaria y hasta imposible, la cuidas, la haces crecer, la educas porque crees totalmente en ella, la haces parte de tu vida, duerme y se levanta contigo, te acompaña a todas partes y es tu mejor aliada, entonces decides luchar por ella, hacerla posible, quieres que guste, que enamore, que transmita esa sensación que hay en ti para poder ver la luz en los ojos de quien la ve, por eso la presentas de la mejor manera y consigues que todos crean en ella también y la adopten, esto es lo que hacemos día a día, construir y compartir ideas, es lo que somos, le ofrecemos toda nuestra experiencia haciendo nacer, crecer y multiplicar las ideas para acoplarlas a las suyas y juntos hacerlas más grandes. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!